Tantas cosas de la historia de África se han perdido, y por ello cabe afirmar que se trata de un continente de reinos olvidados. Fueron los imperios africanos los que en la Edad Media abastecieron a Europa con oro y marfil, contribuyendo así al apogeo del Renacimiento. Aún así, siglos después, los árabes y los europeos, precisamente aquellos que más se habían beneficiado de las riquezas y de la generosidad africanas, conspiraban para negar a África su inmenso legado histórico y cultural. África. La historia olvidada. Primera parte. Los exploradores blancos se negaban a creer que los africanos negros fueron capaces de hacer algo más que construir cabañas de barro y procesar religiones y creencias paganas. Para justificar la explotación a la que sometían al continente de la África negra, reclamaron el origen de las civilizaciones perdidas para sus antepasados blancos. En el mundo occidental realmente existe la opinión más que tendenciosa de que los africanos son pueblos sin historia propia. Incluso los profesores más reputados de historia moderna de mi vieja y querida Universidad de Oxford se dirigían a través de los medios de comunicación a la opinión pública, afirmando que a lo mejor en el futuro habría una historia de África, pero que en la actualidad esta no existía. Según ellos, sólo existía la historia de los europeos en África y el resto era una inmensa oscuridad históricamente hablando, y que esa oscuridad, evidentemente, no era ningún tema de investigación histórica. Las grandes civilizaciones africanas se basaban en la tradición de transmitir su historia oralmente. Es la historia de jefes poderosos y de conflictos tribales. Esas historias se transmitían contándolas de generación a generación, pero con el paso del tiempo la memoria colectiva de estos pueblos en parte se perdió y así se olvidaron incluso los nombres de los reyes. Sin una historia escrita, los antaño poderosos imperios de la África Negra se volvieron tan vulnerables como su tierra. Hace 800 años, esta tierra accidentada y resistente, cercana a la frontera de Zimbabue con Suráfrica, fue el territorio de uno de estos reinos olvidados, el reino Mapungubwe. Todos los signos externos de su civilización habían desaparecido hace mucho tiempo, pero aún los comerciantes sabían de sus antepasados gracias a lo que éstos les habían contado. Aquellos grandes reyes y reinas fueron enterrados aquí en tiempos inmemorables, encima del sotobosque, en lo alto de un peñasco. Una sepultura construida con miles de toneladas de tierra transportadas aquí arriba para cubrir esta roca pelada. Cada uno de estos ilustres muertos fue adornado con oro antes de que se sellaran las tumbas reales. Ocho siglos más tarde, en 1932, un explorador de origen Boer, impulsado por el afán de encontrar oro, persuadió a los aborígenes del lugar para que le llevaran al cementerio antiguo de Mapungubwe. Hoy este explorador, Erz van Gran, vuelve a recordar aquel viaje. Bueno, mi abuelo era buscador de oro. Siempre iba en busca de oro y de otros metales preciosos. La verdad es que pasó casi cinco años buscando este lugar. Siglos de superstición habían protegido estas sepulturas reales del saqueo y su guía ni siquiera quería arriesgarse a mirar a esta montaña sagrada, temiendo que como castigo podía quedarse ciego. Entre los comerciantes locales, esta colina es conocida como Colina del Chacal, porque creen que aquí habitan espíritus malignos y ocurren fenómenos extraños. Bueno, al acercarse a la montaña, se encontraron con esta roca vertical. Parecía imposible de escalar. Entonces descubrieron este paso secreto, situado a mi espalda, que conduce a la cima. Cuando el equipo de Van Graan empezó su ascensión, encontraron agujeros grabados en la superficie de la roca, que resultaron ser una antigua escalera de acceso para llegar a lo alto de una chimenea oculta. Tenían miedo que el ascenso a las sepulturas reales pudiera estar lleno de trampas construidas con vigas gigantes que podían caer y aplastarlos en cualquier momento. Pero su escalada fue segura y sin problemas. Estaban a punto de descubrir uno de los últimos tesoros reales que todavía quedaban en Sudáfrica. Normalmente, los objetos bañados en oro iban a parar a un crisol y así otro capítulo de la historia de África hubiera quedado condenado al olvido. En principio, ese fue su plan. Pero afortunadamente, en el último momento, el hijo de Van Graan tuvo remordimientos de conciencia. Entre sus hallazgos había un cetro y un rinoceronte, ambos de oro. Comparado con los verdaderos tesoros de Tutankhamen, aquello eran baratijas, pero aún así fueron los pocos objetos de metales preciosos que reflejaban el vínculo con un pasado olvidado hace mucho tiempo. Van Graan había sido estudiante de historia en la Universidad de Pretoria y por eso era consciente de la importancia de aquellos objetos, lo que le llevó a donárselos a la universidad. Aunque rescatados, aquellos tesoros permanecen ahora en las dependencias de los departamentos de arqueología ocultos a la vista del público. Cerámicas encontradas en excavaciones posteriores en el mismo lugar probaron que allí había existido un enorme poblado Mapungubwe. Hasta ahora, la Universidad de Pretoria sólo permitió a algunos arqueólogos el acceso a estos hallazgos tan importantes. Estos son los objetos más importantes jamás encontrados en la África subsahariana y que las autoridades que ahora los custodian sólo sacan a regañadientes en contadas ocasiones para que puedan ser fotografiados y a continuación los encierran otra vez. Para eso podían haberse quedado muy bien donde estaban, enterrados en su lugar de origen. Todo este secretismo tiene su origen en la propia política de apartheid. Los colonos holandeses mantenían la tesis que blancos y negros llegaron a esta tierra aproximadamente al mismo tiempo, por lo que ambos tenían los mismos derechos sobre ella. Cuando los análisis efectuados con carbono radioactivo establecieron que la presencia de los Mapungubwe lataba de principios del siglo XII d.C., los surafricanos blancos se quedaron consternados y se negaban a creer que los negros habían llegado 400 años antes a esta región que los primeros pioneros blancos. Los científicos blancos de Suráfrica examinaron y reexaminaron los restos de Mapungubwe siendo el resultado siempre el mismo, 1200 años después de Cristo. Con tantos colonos blancos en Suráfrica, sus argumentos se basaban en la premisa que a su llegada la mayoría de este territorio estaba deshabitada. ¿Qué significa que esta tierra pertenece a África? Nosotros llegamos casi al mismo tiempo que los negros, por lo tanto, ellos no tienen más derecho que nosotros, lo que significa que nosotros tenemos tanto derecho a esta tierra como ellos. De modo que, si se les dice, los negros han estado aquí cientos de años antes que vosotros, eso deja sin fundamento a sus reivindicaciones de un estatus especial en Suráfrica. Esta civilización fue antigua, próspera y negra, pero lo que les pasó sigue siendo un misterio todavía. A lo mejor llevaron su ganado a las extensas pasturas, más al norte donde el clima de estas tierras altas es más fresco. O quizás se convirtieron en los antepasados de otro reino de la África negra, buscados durante mucho tiempo. Tan solo hace 100 años y 200 millas más allá del río Limpopo, se descubriría uno de los mayores imperios de África. Mientras Europa vivía la Edad Media, Suráfrica estaba dominada por el reino del Gran Zimbabue. Sus reyes reinaban desde una corte cercada por un muro enorme que tenía una altura de 25 pies y un grosor de 16 pies. Se sabe muy poco sobre este imperio, incluso los nombres de sus reyes cayeron en el olvido. Sabemos que poseían miles y miles de cabezas de ganado y suministraban oro y marfil a los comerciantes suajili en la costa este. Esto suponía el primer vínculo del comercio africano con el mundo. Hoy, y el país de Zimbabue, debe su nombre a aquel antiguo reino, ya que Zimbabue significa la gran casa de piedra. Hasta hace poco tiempo, su verdadera historia fue negada por los blancos, ya que éstos estaban convencidos que los africanos no podían haber sido capaces de construir obras tan monumentales. Hace siglos que los europeos soñaban con encontrar una civilización próspera y rica, perdida en algún lugar salvaje en el interior de la África Negra. Karl Mauck, un explorador alemán, había oído hablar de antiguas ruinas de piedra en un territorio sin explorar al norte del río Limpopo. Él las estaba buscando durante meses antes de tropezar finalmente con estos magníficos restos arqueológicos. Martes, 5 de septiembre de 1871. A poca distancia, vi un edificio que aparentemente tenía una estructura redonda, construido sin ninguna clase de mortero, solo con bloques de granito. El muro exterior tenía un diámetro de 140 metros aproximadamente, y los nativos llamaban a estas ruinas Zimbabue. Mauck, el explorador alemán, se quedó impresionado por el esplendor y la sofisticación de estas ruinas, pero seguía pensando que los africanos negros serían demasiado primitivos para levantar muros de estas dimensiones, convencido que éstas pertenecían a una tribu blanca desaparecida. Finalmente, me paré frente a una estructura parecida a una torre, que todavía se mantenía en pie sin haber sufrido prácticamente ningún daño. La población local me informó de que ellos solo llevaban aproximadamente 40 años aquí, y que antes estaba bastante despoblada. Todos estaban totalmente convencidos que antes aquí habían vivido blancos. Él dibujó estos objetos africanos en su agenda, pero se negaba a creer que esta ciudad había sido construida por negros. Al final encontró pruebas evidentes de las que él creía que probarían sus teorías. Corté algunas astillas de la viga travesera, y comparándolas con mi lápiz, pensé que tenían que ser de cedro, cuya procedencia solo podía ser en Líbano. Además, solo los fenicios los podían haber traído hasta aquí. El rey Salomón había utilizado mucha madera de cedro para construir sus palacios, y estas ruinas son una imitación de los palacios en Jerusalén. La gran señora que ordenó levantar este recinto no podía ser nadie más que la reina de Saba. De acuerdo con Maw, este sitio fue el lugar bíblico de Ofir, la ciudad de oro. La historia de la reina Sheba se cuenta por primera vez en la Biblia. Cargada de regalos de oro y de piedras preciosas, esta reina mítica visitó al rey Salomón en Jerusalén. Se dice de ella que era una mujer tentadora con un cuerpo fascinante debajo de sus vestidos de seda y que dio al rey todo lo que él quería. Carl Maw llegó a la conclusión de que la reina de Sheba tenía que ser también la reina del gran Zimbabue y este lugar su antiguo palacio. Las teorías racistas de Maw fueron utilizadas rápidamente como propaganda valiosa por los colonos blancos que intentaban extender el imperio británico. Cualquier prueba que diera fe de que los blancos habían estado aquí en tiempos bíblicos les ayudaría a justificar la explotación a la que iban a someter las regiones. A mediados de 1890, Cecil Rhodes, un acaudalado industrial británico, fundó Rhodesia, un país que quedó bajo el mandato de los blancos hasta 1980, cuando la mayoría negra lo rebautizó con el nombre de Zimbabue. Rhodes excavó por su cuenta en miles de millas de terreno en busca de oro y diamantes y también en busca de las ruinas del gran Zimbabue. Alegando que se trataba de un palacio fenicio, él mismo vigiló la enorme orgía de saqueo que dejó a esta ruina sin la mayor parte de sus objetivos valiosos. Una de las mayores tragedias de la gran Zimbabue es que aquí se venía a excavar, a desbrozar el terreno y a reconstruirlo todo con la firme convicción de que debajo de estas ruinas y escombros se encontraba la clave del misterio, que eran los fenicios o quienesquiera que fueran que los habían construido. Y como es natural, cuando llegaron al fondo y terminaron de desbrozar, ya habían destruido cualquier prueba de la presencia humana que había acompañado estas ruinas en la antigüedad. Este acto de vandalismo histórico todavía enfurece a Peter Garley, un antiguo funcionario encargado de este lugar. Fue tan grande la destrucción que aquí se practicó que la historia real de este lugar se perdería para siempre. En 1929, una expedición de arqueólogos británicos a gran escala intentó separar el Gran Zimbabue de la figura de la reina Sheva. Gertrude Catton Thompson, la jefa de dicha expedición, sería la encargada de resolver el misterio del Gran Zimbabue de una vez para siempre. Gertrude Catton Thompson era una mujer formidable. Su categoría científica como arqueóloga no admitía dudas. En aquella expedición solo habían mujeres, y creo que ella siempre trabajaba solo con mujeres a posta, lo que la convierte en una de las primeras feministas en arqueología. Después de llevar semanas cavando, su equipo todavía no había encontrado suficiente material para establecer una fecha histórica para el lugar. Desmoralizadas buscaron otro área donde seguir explorando. La señora Catton Thompson tenía que encontrar ruinas que todavía no hubieran sufrido ningún tipo de pillaje, y convenció a un amigo para que le prestara un avión. Cuando recorrió la parte posterior de la acrópolis, descubrió un camino desconocido que estaba cubierto por la vegetación, que la llevó a un nuevo conjunto de edificaciones amuralladas. Al final, había encontrado un lugar que los blancos todavía no habían tocado. Los trabajos empezaron al día siguiente, y a lo mejor podrían recoger todas las pruebas que estaban buscando. Su conclusión fue que el gran Zimbabue fue construido en la época medieval alrededor del siglo XI por los antepasados de los Bantú. Pero, como es lógico, su informe no fue bien recibido en Rhodesia. Sus investigaciones proporcionaron a Gertrude Catton Thompson el mayor prestigio entre los académicos y científicos de la época, pero no contribuyeron en nada a que los colonos blancos vencieran sus prejuicios. El colono blanco, como todos los colonos, conocía a sus nativos. Sabía que no eran capaces de hacer algo así, sabía que eran salvajes, y nadie podía hacer nada para cambiar su opinión. Ni Catton Thompson, ni nadie en los 50 años siguientes a su investigación, lograría convencer a un agente con unos prejuicios raciales tan arraigados de que el gran Zimbabue no era nada exótico. Hay gente poco ilustrada que afirma sin demasiados conocimientos que estas obras sin precedentes son producto de los artistas Bantú. Los Bantú no cambian, son como han sido siempre, campesinos y pastores con una capacidad mental muy limitada. Ella tenía un registro especial para clasificar este tipo de propaganda perniciosa. Muchos años más tarde, en Rhodesia, en un cartel de viajes, se seguía exhibiendo un criado negro delante de una reina Sheva Blanca. El gran Zimbabue se utilizaba como un símbolo para demostrar la superioridad de la raza blanca. Hoy en día, la misma imagen es una especie de icono para el nuevo estado de Rhodesia. Lo que intentaban era socavar la legitimidad de las reivindicaciones de los nacionalistas africanos, afirmando que este país era tanto o más suyo que nuestro. Si de repente se demuestra que estos muros son un testimonio en su contra porque han estado aquí desde hace siglos y porque fueron levantados por los africanos, que son testigos mudos de que los africanos estuvieron aquí muchos siglos antes que ellos, no lo pueden aceptar. Por eso dicen que esos testigos mienten, que no fueron construidos por los africanos. Durante siglos, el gran Zimbabue ha soportado una historia totalmente ficticia. Pero ¿cómo fue este gran reino africano de verdad? En su momento álgido, durante el siglo XIV, el gran Zimbabue era una metrópoli, la única en toda África. En aquella época fue tan grande como Londres, con una población de 18.000 habitantes que vivían apretados en una superficie de pocas millas cuadradas. En el interior de sus grandes murallas de piedra, se encontraba la cultura urbana más antigua de la África subsahariana. Los ruidos y el bullicio en esta ciudad debían de ser impresionantes y el humo procedente de miles de lumbres debía oscurecer el cielo. Era la capital de un imperio que se extendía a lo largo de miles de millas y en las que existían centenares de Zimbabues pequeños, cada uno gobernado por su mandatario. En el gran Zimbabue, la influencia de un rey continuaba hasta mucho después de su muerte. Los espíritus de los antepasados seguían tan presentes como los gobernantes poderosos y los consejeros espirituales. En la actualidad, se cree que la población local de Shona son los descendientes del pueblo que fundó y construyó el gran Zimbabue. En la cultura moderna de los Shona, ellos todavía entran en contacto con los espíritus de los antepasados en una ceremonia en la que se utiliza un médium que está en una cueva debajo de las ruinas de la antigua Acrópolis. Los Shona son un pueblo muy religioso y creen firmemente que sus antepasados no están muertos, que no han desaparecido para siempre, sino que están vivos, que a través de sus médiums los pueden castigar, bendecir o rezar por ellos. Y que si no hacen lo que les ordenan, es muy fácil que caigan en desgracia. El señor Stan Mudenge, miembro del gobierno de Zimbabue, ha estudiado los antepasados de los Shona. Generalmente, los espíritus de los gobernantes, de los gobernantes muertos, eran los espíritus más fuertes e influyentes en los asuntos de estado. Esos espíritus poseen a los médiums, que se convierte, a todos los efectos, en la reencarnación del emperador. Arriba, en la Acrópolis, desde donde se domina todo el reino, hay un claustro sagrado y es fácil imaginarse lo que allí pasaba. Durante las épocas de conflicto, el rey venía aquí para pagar el tributo a sus antepasados y pedir ayuda a su médium a fin de que éste le aconsejara. El médium se ponía en un estado de trance mediante el cual iba a ser poseído por el espíritu de un gobernante muerto hace mucho tiempo. Este vínculo sobrenatural entre el rey y los fundadores de esta nación era fundamental en esta cultura. A través de su médium, el rey ejercía su influencia sobre los medios espirituales de los gobernantes menos importantes. Además del poderío militar, él ejercía un importante control espiritual sobre cualquiera que osara desafiarle. No era necesario tener un ejército poderoso, ya que existía el control psicológico y se podía apaciguar a la gente proclamando simplemente lo que el pueblo iba a acatar y obedecer. Estas grandes aves de piedra eran el símbolo de poder y son algunos de los símbolos que se salvaron de este lugar sagrado. Esa civilización representa el máximo nivel cultural de la población de Abla Bantu en esta parte de África. La riqueza que había acumulado este pueblo le permitió construir obras como esta y como los edificios de aquí, en Zimbabue, sobre todo en el valle. Piense que lo hicieron simplemente por arrogancia y pomposidad. La misma megalomanía que había llevado al rey Luis XIV a construir el palacio de Versalles. Versalles no se construyó para que lo habitara un solo hombre, sino como expresión de la prosperidad e importancia de un país, de la opinión que el rey tenía de sí mismo. Esa misma locura es la que llevó a este pueblo a construir estos enormes y magníficos edificios que hoy admiramos. Se cree que el gran Zimbabue fue construido durante siglos por un pueblo profundamente religioso y devoto. Un millón de bloques de piedras fueron tallados y labrados para construir el muro exterior. Cada ciudadano pagaba tributos a su jefe en forma de trabajar siete días al mes en estas obras. No se trataba de un trabajo de esclavos, ya que ellos lo hacían en honor a su rey. Los constructores antiguos de estas murallas buscaron crestones de granito como este. Hoy en día, ellos todavía pican los bloques de piedra como lo hacían durante siglos para reparar así los muros rotos de sus antepasados. Calentando el granito con fuego y echando agua a lo largo de las líneas de falla, consiguieron que la roca se rompiera en grandes lostas. Entonces empezaba el largo proceso de romper y trabajar la roca para que ésta sirviera para los grandes muros de piedra seca. Aunque sea fácil comprender cómo construían estos muros, el porqué de estas construcciones sigue siendo objeto de acalorados debates científicos. ¿Fue el gran claustro una fortaleza o un palacio? El estrecho pasillo entre estos elevados muros ha dado pie a las teorías más fantásticas. Hay muchos que piensan que impedía que los hombres espiaran a las mujeres durante sus ceremonias íntimas. Sin embargo, parece más probable que sólo sirviera para mantener la privacidad de las dependencias reales. Todavía persiste el enigma respecto a esta gigantesca torre cónica. Los primeros investigadores victorianos dieron un enfoque sexual a estas obras y las interpretaron como un pene masculino esculpido en piedra. Posteriormente, esta teoría fue resucitada en varias ocasiones, pero no existe ninguna prueba de que realmente lo sea, ni siquiera la forma o la decoración lo sugiere. Además, me parece algo bastante ajeno al resto de las figuras halladas en las esculturas o símbolos tradicionales de esta región. No encaja en lo más mínimo con la simbología tradicional africana. Existen tradiciones minoritarias que sugieren que estas construcciones en piedra eran silos para almacenar el grano y en los que se guardaban los alimentos básicos. Esta interpretación ligaría con el hecho de que el rey, además de gobernar, también administraba los alimentos entre su pueblo. Invertir en una construcción de estas dimensiones requería sin duda una economía bollante y la fuente de su riqueza era el ganado. El estatus de un gobernante se basaba en el número de cabezas de ganado que poseía. Un hombre rico podía tener mucho ganado y así podía permitirse tener muchas mujeres, que a su vez le podían dar muchos hijos, que representaban más mano de obra humana para cultivar más tierra. Durante la época seca, cuando los campesinos y ganaderos tenían poco trabajo, estos se convertían en mineros y buscadores de oro. Extraer el oro de estos estrechos pozos de mina era tan peligroso que era necesario sobornar a los mineros para que bajaran a la mina, ya que la mayoría prefería buscar el oro en los lechos de los ríos. El oro era un monopolio del rey, ya que pagaba a sus mineros con ganado reservándose el oro para él. El rey cambiaba y canjeaba el oro con los comerciantes oagiri de la costa este de África. En su momento álgido, los gobernantes del Gran Zimbabue controlaron el comercio de oro y marfil de los puertos comerciales en el África Oriental. Y fue este comercio el que incentivó la construcción de una de las ciudades más maravillosas del Antiguo Mundo. En el siglo XIV, la costa Swahili de África fue un lugar exótico que los marinos árabes describieron como vibrante y atractivo, con las ciudades más bonitas y mejor construidas del mundo. Fue el ambiente en el que se crearían las leyendas de Zimbabue y las noches árabes. Aquí se cambiaban alfombras persas por marfil africano y porcelana por oro. Los comerciantes que llegaban de la India, de Arabia o incluso del lejano oriente, tenían que tratar con los brokers Swahili, que eran una especie de intermediarios de la Edad Media y que representaban la única conexión con el interior de África. Los Swahili, constructores de grandes veleros, navegaban hacia muchos puertos comerciales atravesando canales peligrosos. Para controlar el mar, mantenían un control estricto sobre el comercio de toda la región. Cada año, centenares de barcos esperaban los vientos del Monzón para llevar sus cargas a Oriente Medio. Alrededor del siglo X, el oro, el marfil y el cuarzo empezaron a entrar masivamente en el área mediterránea y se desarrolló un comercio cuya intensidad no se había conocido desde la época de los griegos y de los romanos. Esta costa tan rica tenía ciudades y puertos prósperos y se extendía desde lo que hoy es Somalia hasta Mozambique. Esta red comercial iba desde Arabia a la India y de allí hasta la China. En el siglo XV, los Swahili incluso exportaron una jirafa a la China, causando con ello una enorme impresión en la corte imperial. Este intenso contacto con otras culturas creó una cultura muy cosmopolita para la época en la que influían tanto las tradiciones árabes como las de la India. A pesar del enorme éxito de su cultura, esta región de África también sufriría la negación de su propia historia. El rastro de la confusión histórica que se había producido puede seguirse hasta los primeros comerciantes árabes y la introducción del Islam. Los Swahili se convirtieron al Islam hace mil años y el hecho de que compartieran la misma religión que los árabes ayudó a crear la confianza necesaria para sus operaciones comerciales con ellos. Seguir la llamada del profeta unía a los comerciantes africanos a sus socios árabes y así es fácil imaginarse que ellos también se lavarían en estas palanganas antes de entrar en las mezquitas que eran tan grandes como las catedrales medievales en Europa. Pero el misterio sigue existiendo. ¿Quién construyó estas ciudades tan enormes en su época? ¿Los árabes o los africanos? El arqueólogo Mark Horton se dedica al estudio de estas ciudades fantasma en la costa africana y que son la base de algunas ideas revolucionarias sobre su origen. Cuando los arqueólogos llegaron aquí por primera vez en los años 20 y encontraron estas ruinas cubiertas por la selva, lógicamente dieron por hecho que los árabes ya las habían construido y se dijeron, aquí hay lápidas de coral, decoradas con fuentes de porcelana, casas y palacios con sofisticados rincones y baños y mezquitas con minaretes y maharabs. Por lo tanto, esto solo puede ser obra de los árabes. Pero yo creo que esta interpretación es errónea. Pienso que estos son los restos de una antigua sociedad africana. La materia prima para la construcción de estas ciudades había sido sacada de los arrecifes de coral. Hasta hace poco parecía indiscutible que para la construcción de sus mezquitas los comerciantes árabes habían utilizado esclavos africanos. Una vez más, a muchos les costaba imaginarse a los africanos construyendo edificios que perduraran. En la actualidad se piensa que los swahili desempeñaron un papel mucho más activo en la creación de aquel imperio comercial y que los ricos mercaderes que construyeron estas ciudades de coral eran africanos y no árabes. Es una historia difícil de descifrar. Alrededor del siglo XVIII, cuando muchas de estas ciudades costeras ya habían entrado en decadencia, la costa este de África fue gobernada por un sultán árabe de la isla de Zanzíbar y para fundamentar sus reivindicaciones territoriales, los árabes decían que en el desarrollo de la civilización swahili, los africanos sólo habían sido espectadores, pero no partícipes. Durante diez años, Mark Horton ayudó a los swahili a reescribir su propia historia y a reivindicar sus justos derechos. Según Horton, esta obra sin dueño es un testimonio de la traición que había sufrido el pueblo swahili. Este inmenso edificio representa la humillación final del pueblo swahili. Los británicos se lo regalaron al sultán árabe de Zanzíbar en 1880. Los británicos querían explotar extensas zonas en el este de África, pero, desgraciadamente, los swahili se interponían en sus planes, ya que llevaban miles de años viviendo allí. Así que árabes y británicos pretendieron que los swahili no tenían pasado, que la historia era patrimonio exclusivo de los árabes. Entregando esta casa al sultán de Zanzíbar, crearon un nuevo mito alrededor de la historia de África Occidental. Gracias a ello, seguimos sin saber exactamente quiénes fueron los sahili. Horton pensaba que la única manera para descubrir quiénes eran era simplemente excavar. Su objetivo fue encontrar algo que evidenciara la existencia de un asentamiento africano en la isla de Pemba, frente a la costa de Tanzania. Llevó su grupo de trabajadores a un lugar que pensó sería la ciudad legendaria de Kambalu. Según los testimonios históricos de los árabes del siglo X, Kambalu fue la primera ciudad islámica en la costa Swahili, y de ahí su crucial importancia en esta materia. Siguiendo la mejor tradición africana, desde su candelecho, Horton impartía órdenes a los miembros de su equipo, mientras su mujer, Kate, estaba cavando allí abajo con los demás. Están empezando a descubrir el suelo de la antigua mezquita que está completamente derrumbada. Horton espera que este descubrimiento le revele cómo llegó el islam a África. Una antigua leyenda árabe ofrece una explicación. Abdul Zuma, el primer arqueólogo de Zanzíbar, la convirtió en una historia que se contaba alrededor de las hogueras de los campamentos. La historia viene transmitida a través del diario de un explorador árabe. En el año 922 d.C., este explorador árabe anotó que un barco con marinos árabes venía navegando desde Omán al puerto de Kambalu. Pero una tormenta les desvió de su rumbo llevándolos lejos de su destino, al sur del país Zanzíbar. Se decía que este era un pueblo caníbal y por eso los marineros árabes temían por sus vidas. Los aterrorizados mercaderes árabes fueron llevados hasta la orilla y conducidos en presencia del rey. Por suerte, el rey parecía más interesado en negociar con ellos que en comérselos. El rey quedó fascinado por las joyas que llevaban los marineros y eso le salvó la vida. A continuación, intercambiaron regalos. Los marinos tenían buenas razones para alabar a Alá. Cuando llegó la hora de partir, invitaron al rey a subir a bordo para despedirse. En ese momento, el capitán árabe tuvo una idea terrible. En el mercado de esclavos de Omán pagarán fácilmente más de 30 dinares por este rey africano, pensó, y dio la orden de zarpar. Cuando llegaron a Omán, el rey fue vendido como esclavo. Al año siguiente, el rey convertido en esclavo ya había aprendido árabe, estudiaba el Corán y finalmente se convirtió en un devoto musulmán. Pero un día se escapó y recorrió a pie miles de kilómetros hasta llegar a su pueblo. Años más tarde, el mismo capitán árabe que había traicionado al rey africano navegaba otra vez hacia Cámbalo, cuando su barco volvió a ser desviado hacia el sur, hacia el país de los Zang. Los mercaderes árabes no podían creer que aquel rey fuera el mismo hombre que habían vendido años antes y le rogaron clemencia. Marchaos, traidores, les contestó el rey. Si os perdono es porque gracias a vosotros el islam ha llegado a mi pueblo. Y así, cuando en el futuro lleguen musulmanes, aquí nos trataremos como hermanos. Esta vez, el rey no fue a despedirles. La moraleja de esta historia es que los suahili se convirtieron al islam para evitar ser vendidos como esclavos. Horton piensa que la extensión del islam a través del corredor suahili tenía el carácter de una póliza de seguro contra el mercado de esclavos de los árabes. Cámbalo, el destino del capitán árabe en la historia, fue un floreciente puerto comercial en la costa este africana. Si lo que Horton ha encontrado realmente es Cámbalo, debajo del suelo de esta mezquita de piedra, pueden haber mezquitas más antiguas, construidas en un estilo más propiamente africano y tradicional. En esta playa, un pueblo de pescadores temporeros, tiene una mezquita de madera, ya que los suahili sólo vivían aquí durante la época de pesca, tal y como hacían hace miles de años. Mark, esto es una mezquita de madera con techo de paja, muy típico de las primeras mezquitas de estos pueblos. Y cuando abandonaron este sistema de construcción, pasaron a construir en barro. Sí, construían mezquitas de barro y madera, que generalmente eran bastante más grandes que esta mezquita. Y después construyeron en piedra. Sí, construyeron una de piedra en el mismo sitio. Y la valla, una encima de otra. Exacto. Un fuerte aguacero interrumpe los trabajos de excavación. La tromba de agua ablanda el suelo lo suficiente para levantarle los ánimos a Horton, ya que debajo de la mezquita de piedra empiezan a descubrir los restos de dos mezquitas de madera, una encima de otra, y la primera de ellas data del siglo VIII. Probablemente, este sea el emplazamiento de Kambalú. De acuerdo con nuestras fuentes, Kambalú fue el primer asentamiento musulmán en la costa este africana. A lo mejor, esta es la primera construcción, ya que estoy arrodillado en el mismo lugar al que llegaron los musulmanes. Los musulmanes rinden honores a Mohamed en el día de su nacimiento, pero en la isla keniana de Lamu, la celebración tiene un ritmo claramente africano. Los clanes de este pueblo organizaban regatas muy concurridas alrededor del archipiélago, navegando a lo largo de la costa marítima del puerto. Es muy posible que el islam haya llegado aquí procedente de Arabia, pero aquí se trata de una celebración suahili en una ciudad suahili. Incluso muchos suahilis siguen pensando que las raíces de su civilización vienen de los árabes. Parte de la confusión existente fue causada por los propios esguajili, ya que los numerosos musulmanes que había entre ellos preferían sentirse árabes. De este modo, se sumaron a las tendencias racistas de los intrusos blancos, que no daban ningún valor a la cultura africana. Así, estos musulmanes tenían motivos casi religiosos para autoarabizarse, y los observadores occidentales tenían motivos racistas para equiparar a los árabes con las civilizaciones guajili. La suma de estos dos motivos contribuyó a crear una enorme confusión. No se puede negar que en la construcción de ciudades como Lamu no hubieran influencias externas. Las intrincadas estructuras grabadas en las puertas y los portales son una característica típica de la arquitectura suajili. Quizás hace varios siglos los artesanos indios estuvieron aquí y enseñaron a los africanos cómo grabar estos diseños tan elaborados en la madera. Después los suajili adoptaron e incorporaron estas enseñanzas a su propia cultura. A lo mejor los persas introdujeron estos diseños floridos que hoy vemos grabados en los muros de las casas, pero hoy en día son los artesanos suajili quienes practican el arte del moldeo con yeso mojado. Hace seis siglos, los comerciantes africanos ricos se construían mansiones decoradas por los artesanos más refinados. Lamu era una ciudad tan sofisticada y artística como Venecia. Estas casas tan suntuosas fueron construidas como resultado del bollante comercio árabe e indio. En la actualidad, la mayor parte de este comercio ha desaparecido y la economía actual del país depende de un turismo que funciona a cuentagotas. Pero la ciudad tiene probablemente el mismo aspecto que había tenido siempre. En las calles hay bullicio y como medio de transporte se siguen utilizando burros, ya que estas calles son demasiado estrechas para los coches y las cloacas abiertas de siempre atraviesan toda la ciudad en forma de serpentinas. Durante el siglo XVI, centenares de estas ciudades entraron en decadencia y no se sabe por qué un comercio bollante antaño entraba finalmente en decadencia. Todos se beneficiaban del comercio. Los buscadores de oro en el interior del país, los intermediarios suajili, los marinos, los comerciantes e incluso los consumidores en todo el mundo medieval desde Europa hasta la China. Quizá las fortunas de las familias de comerciantes que rivalizaban entre sí iban disminuyendo de generación en generación, al igual que hoy sucede con las multinacionales que tienen una época bollante y luego desaparecen. A lo mejor la peste bubónica originó una recesión mundial en aquella época y la demanda de mercancías africanas decaía. Fue el final de una época grandiosa para los reinos del Gran Zimbabue y la costa Swahili. Pero su legado cultural sufriría un destino mucho peor. Todas las sociedades seleccionan aquello que quieren recordar. Pero solo a los africanos se les ha negado totalmente la historia de su patria durante tanto tiempo. Pero es aquí donde se encuentran las primeras muestras de presencia humana, donde el hombre empezó a andar sobre la tierra. Y curiosamente, los primeros humanos son los últimos en ser comprendidos. Estamos pagando un precio muy alto por no haberlo comprendido a tiempo. Cuando los primeros pobladores europeos llegaron a África, estos soñaban con el descubrimiento de una civilización blanca perdida que fuera próspera y bella. Sorprendentemente, este mito sigue siendo vivo hasta la actualidad. Esta es la ciudad perdida de África del Sur, un monumento vivo dedicado a una imaginaria tribu blanca y perdida. Forma parte de la Sun City, ciudad del sol, uno de los parques temáticos más lujosos del mundo. La playa está llena de surafricanos blancos que están de vacaciones. Es la mano de obra de varios miles de criados surafricanos negros que con su esfuerzo mantiene vivo el sueño de una tribu blanca perdida en la historia. Cada noche, vuelven a los barracones de sus guetos escondidos detrás de la montaña. Quizás en los siglos venideros, cuando los futuros arqueólogos descubran estas ruinas, las identificarán como los restos de una tribu blanca perdida en África. Y a lo mejor, aunque sea solo por esta vez, tendrán razón. Tantas cosas de la historia de África se han perdido, y por ello, cabe afirmar que se trata de un continente de reinos olvidados. Fueron los imperios africanos los que en la Edad Media abastecieron a Europa con oro y marfil, contribuyendo así al apogeo del Renacimiento. Aún así, siglos después, los árabes y los europeos, precisamente aquellos que más se habían beneficiado de las riquezas y de la generosidad africanas, conspiraban para negar a África su inmenso legado histórico y cultural. África. La historia olvidada. Primera parte. Los exploradores blancos se negaban a creer que los africanos negros fueron capaces de hacer algo más que construir cabañas de barro y procesar religiones y creencias paganas. Para justificar la explotación a la que sometían al continente de la África negra, reclamaron el origen de las civilizaciones perdidas para sus antepasados blancos. En el mundo occidental realmente existe la opinión. El reino Mapungubwe. Todos los signos externos de su civilización habían desaparecido hace mucho tiempo, pero aún los comerciantes sabían de sus antepasados gracias a lo que estos les habían contado. Aquellos grandes reyes y reinas fueron enterrados aquí en tiempos inmemorables, encima del sotobosque, en lo alto de un peñasco. Una sepultura construida con miles de toneladas de tierra transportadas aquí arriba para cubrir esta roca pelada. Cada uno de estos ilustres muertos fue adornado con oro antes de que se sellaran las tumbas reales. Ocho siglos más tarde, en 1932, un explorador de origen boer, impulsado por el afán de encontrar oro, persuadió a los aborígenes del lugar para que le llevaran al cementerio antiguo de Mapungubwe. Hoy este explorador, Erz van Gran, vuelve a recordar aquel viaje. Bueno, mi abuelo era buscador de oro. Siempre iba en busca de oro y de otros metales preciosos. La verdad es que pasó casi cinco años... Estaban a punto de descubrir uno de los últimos tesoros reales que todavía quedaban en Suráfrica. Normalmente, los objetos bañados en oro iban a parar a un crisol y así otro capítulo de la historia de África hubiera quedado condenado al olvido. En principio, ese fue su plan. Pero afortunadamente, en el último momento, el hijo de Van Gran tuvo remordimientos de conciencia. Entre sus hallazgos había un cetro y un rinoceronte, ambos de oro. Comparado con los verdaderos tesoros de Tutankhamen, aquello eran baratijas, pero aún así, fueron los pocos objetos de metales preciosos que reflejaban el vínculo con un pasado olvidado hace mucho tiempo. Van Gran había sido estudiante de historia en la Universidad de Pretoria y por eso era consciente de la importancia de aquellos objetos, lo que le llevó a donárselos a la universidad. Aunque rescatados, aquellos tesoros permanecen ahora en las dependencias de los departamentos de arqueología ocultos a la vista del público. Cerámicas encontradas en excavaciones posteriores en el mismo lugar probaron que allí había existido un enorme poblado Mapungubwe. Hasta ahora, la Universidad de Pretoria solo permitió a algunos arqueólogos el acceso a estos hallazgos tan importantes. ...más que tendenciosa de que los africanos son pueblos sin historia propia. Incluso los profesores más reputados de historia moderna de mi vieja y querida Universidad de Oxford se dirigían a través de los medios de comunicación a la opinión pública afirmando que a lo mejor en el futuro habría una historia de África, pero que en la actualidad esta no existía. Según ellos, solo existía la historia de los europeos en África y el resto era una inmensa oscuridad históricamente hablando, y que esa oscuridad, evidentemente, no era ningún tema de investigación histórica. Las grandes civilizaciones africanas se basaban en la tradición de transmitir su historia oralmente. Es la historia de jefes poderosos y de conflictos tribales. Esas historias se transmitían contándolas de generación a generación, pero con el paso del tiempo la memoria colectiva de estos pueblos en parte se perdió y así se olvidaron incluso los nombres de los reyes. Sin una historia escrita, los antaño poderosos imperios de la África Negra se volvieron tan vulnerables como su tierra. Hace 800 años, esta tierra accidentada y resistente, cercana a la frontera de Zimbabue con Suráfrica, fue el territorio de uno de estos reinos olvidados. Buscando este lugar. Siglos de superstición habían protegido estas sepulturas reales del saqueo y su guía ni siquiera quería arriesgarse a mirar a esta montaña sagrada, temiendo que como castigo podía quedarse ciego. Entre los comerciantes locales, esta colina es conocida como Colina del Chacal, porque creen que aquí habitan espíritus malignos y ocurren fenómenos extraños. Bueno, al acercarse a la montaña, se encontraron con esta roca vertical. Parecía imposible de escalar. Entonces descubrieron este paso secreto, situado a mi espalda, que conduce a la cima. Cuando el equipo de Van Graan empezó su ascensión, encontraron agujeros grabados en la superficie de la roca, que resultaron ser una antigua escalera de acceso para llegar a lo alto de una chimenea oculta. Tenían miedo que el ascenso a las sepulturas reales pudiera estar lleno de trampas construidas con vigas gigantes que podían caer y aplastarlos en cualquier momento. Pero su escalada fue segura y sin problemas.